Con el fin de continuar la revitalización y economía del casco urbano de Mayagüez, se creó la Asociación de Comerciantes, mejor conocida como ACUN, quienes expusieron que algunas de las necesidades que buscan fortalecer es la seguridad, el alumbrado en las noches y los estacionamientos. Estamos instalando cámaras de seguridad en el casco urbano. La cámara de seguridad es un proyecto municipal que está desarrollando la administración municipal y se está en el proceso de estudiar las áreas para entonces someterlo a una subasta y poder determinar. Además, se señaló que fueron aprobadas 90 cámaras que se instalarán en los uniformes de los policías para las intervenciones. Durante la actividad se recalcó que, según sus cálculos, los comercios en la Sultana del Oeste podrían ascender a 2.500. Nuestro plan va a ser visitar personalmente a cada comercio del casco urbano para así hacer un censo y saber de las necesidades de cada comercio y así entonces traerlas para traérselas al alcalde y tratar de resolverlas. Unir, desarrollar, crecer y fortalecer son las cuatro palabras que ha elegido ACUN, la cual fue creada hace aproximadamente un mes y ha estado recibiendo la colaboración del municipio de Mayagüez. Apostamos al casco urbano de Mayagüez porque nos vamos a sentir seguros ante una adversidad como lo que pasó con María. Ya el cuarto día había luz en el casco urbano de Mayagüez. El comerciante urbano se benefició mucho de eso. En los pasados años existieron asociaciones similares a esta, sin embargo en esta ocasión se pudo ver la gran cantidad de jóvenes que están en busca de expandirse como comerciantes. Entre juventud y experiencia ese es el mejor equipo. Hay un boom, por decirlo así, en el bien boricuá, de comerciantes innovando, traen negocios diferentes, hay muchas barras, muchas ofertas culinarias. Llevo tres años prácticamente operando en Mayagüez, fui estudiante del colegio de Mayagüez, soy natural de San Sebastián y viví en Mayagüez como una oportunidad de crecimiento en mi ámbito profesional haciendo negocios aquí. De otra parte le preguntamos a los comerciantes que pensaban sobre la reducción de 3.9 centavos por kilovatio en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica que se anunció en el día de ayer, el cual según se comentó se debe a los procesos de generación de energía. Y esto fue lo que nos dijeron. Entiendo que eso es fenomenal, nuestro negocio y los otros y todo el mundo nos preocupa de eso, el alza en los precios, todo lo que hay que pagar es bien importante, que ocurren esas cosas. Bienvenido sea, porque todo lo que sea para ayudar al comercio es bienvenido. Según se anunció, las familias podrían tener un ahorro reflejado de hasta 30 dólares.